...el cuerpo de baile de la Escuela de Danzas de la profesora Natalia Rodríguez. Debes brindar amor para despedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerdan que tenemos solo un viaje de herida, hay que darle gracia siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. A ver, esa espalda, vamos. Pedimos este 2017. Aquí están las más pequeñas. Están las de Valentín y Juvenil, todas. Profesoras. La, 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué ríe y te sentirás. Siempre que llego es capaz de un consejo de mamá y con la bendición de tus antes no serás. Amor, tambor, tambor que llamo, tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Si eres permitido y levantarse es olvidado, ni me esperas a los vecinos y de cristales un tecado. Pero que no te asusta, no te morderá, ni con la bendición de tus antes no serás. Amor, tambor, tambor, tambor que llamo, tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Amor, tambor, tambor, tambor que llamo, tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Saludos a Pinawe. Saludos a Pinawe. Así se despide este año 2017. Nos preparamos para un nuevo comienzo. Saludos a Pinawe. Fuertes los aplausos sobre el escenario. Las generaciones que se unen en el cierre de este ciclo de activos 2017. El agradecimiento especialmente para los padres. Saludos a Pinawe. 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 Saludos a Pinawe.